Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada del mundo Carrera Reigns 2, 2, 2 A ver, es un vídeo quizá inesperado, ¿no? Porque yo pensaba que en el anterior episodio íbamos a acabar Pero claro, de repente en la última jornada empatamos Y después de liarla En un partido que estábamos ganando 1-3, recuerdo Estábamos ganando 1-3 Y acabamos empatando 3-3 y dije yo Bueno, pues estamos fuera Y no, no estamos fuera, estamos dentro Estamos muy dentro En los playoffs de ascenso, en semifinales Nos vamos a enfrentar al Bristol Rovers Por otro lado el Barrow se va a enfrentar al Newport County ¿Son 4 partidos? ¿O 3? La verdad que no lo sé Las semifinales se han ido de vuelta, pero al final no sé si se han ido de vuelta también Bueno, 3-4 partidos, no lo sé Primero hay que eliminar a Bristol Rovers Son 2 partidos, ha habido muerte Vamos a verlos completos Porque tampoco hay mucha más historia que ver en este último vídeo Pero es que igual solo vemos estos 2 partidos Entonces lo vamos a ver todo completito chicos Y he hecho una cosa Y es que aquí me había puesto todo descanso Bueno, entiendo que había tiempo hasta el siguiente partido Pero como vamos a tener aquí todo descanso Porque los jugadores van a perder toda la soltura He puesto solo entrenamiento Solo entrenamiento Y ahora cuando se vaya acercando el día de partido Pues a ver que historia hacemos ¿En cuanto al equipo? Bueno, tampoco hay... Es que el equipo no ha cambiado Es el mismo que ha acabado la liga En el episodio anterior No hay... Es que es un episodio raro Esto es un vídeo raro Porque creo que nunca hemos hecho un vídeo exclusivo jugando el playoff Igual son 2 partidos Que igual son 4 No lo sé Pero vamos a verlo ya Vamos a ir avanzando ya Y vamos al lío Oye, me apetece ver Porque ahora están saliendo los premios de la liga y tal Que si la bota de oro Lo que sé, no sé qué Me gustaría ver Esto El equipo de la competición Que había visto que había salido Y no sé si hay algún jugador de mi equipo No, no hay ninguno Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada No hay nadie ¿Qué le vamos a hacer? Osborn Que me llega aquí un mensaje Claro, es que Osborn tiene 31 años Me llega aquí un mensaje De que Osborn ha subido de media Y que Osborn ya... Ese mensaje me está queriendo decir Que Osborn ya no va a subir más Madre mía Necesitamos... A ver Hemos encontrado algunos jugadores interesantes En esta primera temporada Es cierto Pero hay que seguir encontrando Hay que seguir encontrando Tío Dos meses consecutivos Sin informe de lojeador de juveniles ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué es Pero no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no llega el informe, tío? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No hay jugadores Estoy diciendo que no hay jugadores ¿Hay un límite de jugadores Para la cantera en una temporada? No lo sé Pues sí, igual lo hay, eh Igual lo hay Y yo lo desconocía Bueno, mira Ahí tenemos al Chelsea Que ha ganado la FA Cup Pues muy bien por ellos El Chelsea ha ganado la FA Cup Y yo aquí el día Veintiuno Veintidós Voy a ir parando Para ver si tengo que meter Un poquito más de descanso Y que mis jugadores Seguen en perfectas condiciones Vale, Blanc Tenemos aquí una oferta Que vamos a aceptar Godfrey Voy a intentar sacar 110 Vale, pero yo a este lo he intentado ya vender varias veces Si no me pagan 110 Voy a aceptar los 100 Paso de alargar más el tema Godfrey Igual que el de Fallon Si se ha hecho falta por Fallon Mira, te insisto una segunda vez No te voy a insistir en una tercera Tío, que se vaya por 100 De verdad, que se vaya por 100 Que se vaya por 100 Que se vaya por 100 Y Fallon lo mismo La próxima que llegue Fallon ya se va Sea la oferta que sea Vale, pégate aquí un avance Hay un jugador ahí que cambia de posición O no sé qué Espérate un segundito Espérate un segundito Vale, párate por aquí Párate Gracias Y tenemos varios cambios de posición Venga, vamos a verlos todos, chicos Este que pasa delantero centro Bueno, ha subido Ha pegado una subida buena ¿Quién más? El punto Álvarez De carrilero izquierdo A carrilero de derecho Bueno, es que esto De que te ponga un lateral derecho Zurdo O un lateral zurdo O un lateral izquierdo diestro Son cosas raras Son cosas raras Vale, entrenar Entrena ahí cositas Este pasa de extremo derecho Adelantero centro Andad Y es un cambio Si es acertado Porque ha subido la media Si no, no sería No sería aceptado Y nos queda el último El punto Álvarez De segundo delantero extremo Porque no jugamos Segundos delanteros 62 de media Uy Uy Hay que estar atentos A este, ¿no? 60 No, no Hay que estar atentos Espérate que no tengamos Incorporación de última hora Para los playoffs ¿Eh? Espérate Buah, Luis Jackson Es una locura ¿Eh? Ya vamos a esperar Para subirlo Pero Luis Jackson Es una locura Oye Aquí el señor Emilio Valverde ¿Subimos o qué? Es zurdo Tutú, vamos a tener Fichaje de última hora ¿Eh? Sí, sí, sí Fichaje de última hora Para el playoff Nadie contaba con él Pero de repente aparece Un tal Valverde Que no es Federico Tampoco es Ernesto Es un Valverde Es un Valverde Y vamos a ver Qué nos puede aportar Este Valverde Eh Chicos Chicos Ojo, ¿eh? Ojo que veo cositas aquí Estoy mirando a quién quitar, ¿eh? Estoy mirando a quién quitar Por eso estoy quembrado Te voy a quitar a Bodín De momento De momento vamos a quitar a Bodín Quitamos a McMahon A ver, es cierto que McMahon Viene jugando toda la temporada Con nosotros Y tal, y tal, y tal, y tal Como cierto es que Valverde es zurde Y McMahon no Hostia, Valverde Tiene 66 ritmos Nada, chicos Valverde, no sé Igual lo he sacado Medio punto después Pero vamos, 66 ritmos Que McMahon no es el más rápido Del mundo Pero algo más tiene A ver, ¿físicamente Estamos bien o qué? Ah, físicamente estamos bien Vale, quería parar aquí Por si acaso Por si acaso El juego le daba Por meterle Muchas sesiones de entrenamiento Los titulares Y llegaban muy cansados Pero no, no es el caso Por cierto, Valverde Confírmame tu potencial Ya que te subí al primer equipo Y todo eso Oye, que al final Este episodio va a ser Va a ser larguísimo Espérate que al final Va a ser larguísimo A ver, Valverde No, Valverde No, ¿dónde te sentaste? Venía de 67 a 85 Pues está por debajo de 80 Ay, eso es lo que pasa Por subir jugadores Bueno, lo he puesto transferible Pero es que ahora mismo Es el mejor extremo de la plantilla No sé si debería venderlo Claro, es que no tiene buen potencial Pero aún así Es el mejor extremo de la plantilla Ya veremos Qué hacemos con él Está transferible Ya veremos Si llega una oferta Que hacemos Vale, chicos Partido contra el Bristol Robbers Llegó el momento Priensos Bristol Robbers En el Connor White Stadium Para intentar Ascender A tercera división Partido de ida De las semifinales Entiendo yo Que hay goles de visitante Y sin más Esto empieza ya Vamos con nuestro once No hay más historia Este es nuestro once Estos son los que tienen que ganar Este partido A ver Como locales Si no encajamos Mejor Si no encajamos Incluso el 0-0 No encajamos Cuidado esta Cuidado esta No sé si se ha llegado A salvar No sé si se ha llegado A tirar El delantero Del Bristol Pero nos hemos salvado Nos hemos salvado En esa jugada Miller te están ganando La espalda con facilidad Regala el balón Ahí era Jackson Pierde ahora el balón Fischer Por favor ¿Podemos dejar de perder El balón Están estúpidos? Gracias Gracias Corre Andrade ahora Tocando para Hatton ¿Qué hace Hatton? Son malísimos Son malísimos Venga vamos Un poquito de ganas Tiene calidad Si es posible Viene Fischer Balón para Oh Lo ha tirado arriba McBride Estaba solo ¿Qué hace McBride? Tío ese balón de Clark Para McBride McBride lo ha tirado arriba Estaba solo Joder Eso Ojalá no lo falla Viene McBride Balón para Andrade El pase Lo corta la defensa Cuidado que quiere salir El Bristol Roberts Bien al corte de Jackson Y otra vez que intentamos Atacar a nosotros Mal pase de McBride McBride No está fino No está fino Cuidado que ahora viene El Bristol Roberts Cuidado que quiere La espalda a Miller Toca Miller ahora Es corner Para el Bristol Roberts Estamos aguantando Bien Nos hemos acercado En varias ocasiones Aunque nos cuesta Nos cuesta Nos falta calidad Eso sí Viene Fischer Tocando para McBride Deja para Fischer Balón demasiado largo Va a salir por línea De fondo Balón para el Bristol Roberts Se ha cumplido ya El 30 de partido Chicos 30 de partido De momento Empate a 0 En el marcador Viene McBride Intentado conectar con Fischer Se equivoca Recupera a McBride Y el disparo Que no es bueno Es flojito Las manos del portero Viene Clark Tocando para McBride Este es Fischer El disparo Palo corto Se va afuera Y llevo Empate a 0 Pero estamos llegando Creo que estamos Mejores que ellos Creo que estamos Claramente mejores que ellos Pero no marcamos Falta de Hatton Habían perdido ya El balón Habían perdido el balón Y no solo ha pillado falta Sino que le ha sacado amarilla Un poco exagerado ¿No? Quizá Amarilla Viene el Bristol Viene el Bristol Tapa Cohen Y va por su palo Tampoco era una balada Imposible Y ojo que podemos salir Es la última La primera parte Estamos en el tiempo de descuento Cuidado que viene McBride Por banda derecha McBride El recorte No lo consigue hacer Pierde el balón Empate a 0 El descanso Doble de tiro nosotros Doble de oportunidad De nosotros 2 a 1 Y a la segunda parte Chicos Creo que estamos Haciendo un buen partido Creo que estamos Haciendo un buen partido No me parece imposible Que ganemos al Bristol Para nada Es que para nada Me parece imposible De hecho Lo más probable Vista la primera parte Es que ganemos nosotros Pero claro Lo más probable No siempre es lo que ocurre Pero puede llegarte ahora De repente Sacar un centro Y... Casi marcar Golado al palo Oddo al palo Lo ha sacado Rogers Cuidado que viene el Bristol Si vamos a ir fuera Uff Librada 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 que ha habido ahí Vale Eh... Por lo que decía Que... Pues esto es una buena Primera parte Pero no hemos marcado Y ahora llegan ellos Y salva a Coen Y salva a Coen Vale No me ha parecido Tampoco nada espectacular Pero... Pero ha salvado Juega el Bristol A ver, a ver, a ver Quién llega ahí a tapar La jugada ¿Quién corta? Nadie corta Sigue tocando el Bristol Ataque ahora por la derecha Ha oído el balón De una banda otra Bien ahí Maldonado Venga que vamos a salir McBride Tocando para Atom El pase para Fischer Andrade La primera llegada En toda la segunda parte No lo esperaba para nada Pero ahí está El primer gol chicos 1-0 Lo habíamos merecido A la primera parte No tanto a la segunda En donde era la primera vez Que llegábamos Vale Vale, vale, vale Vale, vale Bien Bien Realmente bien, sí Voy a sacar a Nowiki Sí, yo creo que sí Voy a sacar a Nowiki Vamos a meter a Andrade La banda Vamos a adelantar La posición de Clark Voy a sacar a Nowiki Y me queda un cambio Me queda un cambio Que va a ser Eh, va a ser Sabó Vamos a tirar a McBride A la banda Y vamos a sacar a Sabó Vale, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vale, chicos Ganando ahora mismo En casa Ahora mismo estaríamos En la final del playoff Queda la vuelta todavía Pero ahora mismo Estaríamos nosotros Rogers Balón para Clark Vamos a ver Clark Lo que hace Mira Clark Clark tiene calidad Tiene calidad Clark Tiene más calidad De media punta Que de media central Bueno, Nowiki Ahí con McBride Vamos a ver McBride Balón atrás para Edwards Ahora Snowiki Balón para Clark La salva Jack Ola Se ha librado, eh Se ha librado, eh Se ha librado, eh Se ha librado Se ha librado Vamos a meter Casino 80 de partido Se está liberando El Bristol Va perdiendo el Bristol 1-0 Pero Podrían ser dos Podrían ser dos Perfectamente Cuidado que atacan en esta Cuidado, cuidado Que buscan el empate De gol Han hecho muy poco, eh Han hecho muy poco Para marcar este gol, eh Han hecho muy poco, eh Han hecho muy poco Han hecho muy poco Es injusto este empate Es injusto este empate Es injusto este empate Pues ha cortado Jack Soquesa Tú, tú, tú Espérate, espérate No me vas a ver Que en el 92 No me apetece No me apetece No sé si mis jugadores Iban a conseguir defender Esta jugada Bueno No sé si mis jugadores Iban a conseguir defender Esta jugada Por si acaso Yo no iba a dejar De marcarse en el 92 En un partido Que hemos merecido ganar Nosotros Nos vamos Empate a uno Nos vamos Empate a uno A la vuelta Nos vamos Empate a uno A la vuelta A ver Pues a ver Pues a ver No voy a negar Que estoy algo sorprendido ¿Esto quién? Blanc Que no se va El Longford Town No sé qué está haciendo Blanc No sé qué está haciendo Emilio Valverde Que está sorprendido Emilio Yo también Quizá no debería haber Tu puesto transferible Lo que pasa es que Me ha calentado Que tuviese tan buena pinta Y te hayas quedado Nada Eso me ha calentado Pero es que ahora mismo Por la relación Es el mejor extremo del equipo No tendría Los votos de zona fríbe Cuenta por un Blanc Vamos a ver Me han aceptado Antes 130 Voy a pedir otra vez Esos 130 Y vamos a ver Si el jugador Se deja ahora De gilipolleces Y acepta irse Y el tema De Emilio Valverde Creo que lo voy a quitar De transferible Lo voy a quitar Es que aunque no tenga Más potencial Es el mejor Le falta ahora mismo Coger su altura No tiene tampoco Mucha velocidad Pero tío Es que es el mejor Es que es el mejor Es que da igual El potencial que tenga Es que es el mejor Vale Y de hecho va a ser mejor Poner a este jugador Que tiene 17 años Que a un McMahon Que tendrá 20 largos O 30 Me alegro Que al final Yo se decidió Cancelar mi traspaso Sí 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 Informe sobre filial Plan de desarrollo De George Godfrey ¿Qué le pasa a este ahora? Este no está ni inscrito No puede ni jugar ¿Qué pasa? ¿Ha subido de media o qué? Sí Si solo es para contarme Que ha subido de media Le da absolutamente igual Pero así te lo digo Al filial no le voy a hacer Mucho caso Y bueno Me llevo al verde Rol importante Le ha puesto el juego Directamente subiendo del filial Para que veáis el nivel De este jugador Pues nada No me interesa Sí me interesa ver Qué ha pasado En la otra semifinal Ha jugado ya el partido de ida Efectivamente Le ha empatado dos Y juega ahora el Newport County En casa Bueno Ya veremos Si pasa el Newport County Si pasa el Barrow Y por supuesto Lo más importante Si pasamos nosotros Porque si no pasamos nosotros Da igual Me da igual Lo que haga los demás Van Gogh no ha hecho Gran cosa antes Voy para Valverde Valverde Le voy a dar la alternativa Este tío pasa de De la nada Al todo De la nada al todo Incluso Valverde aquí La media punta Puede estar mejor Incluso que Que de extremo Que de extremo No tiene mucho sentido Por no decir Que no tiene ningún sentido Y voy a poner un Wiki Me voy a cargar A Clark Me lo voy a cargar A ver Cuando digo me lo voy a cargar Quiero decir No va a ser titular Y como suplente Puede tener minutos De mucha calidad Porque creo que su posición es Lo estamos viendo Yo creo que es mejor Media punta Que interior Bueno Bristol Rovers Villains 2 Es el partido de vuelta Nos podemos meter En la final del playoff Antes hemos sido mejores Antes hemos sido mejores Lo que pasa No vale con ser mejores Tienes que meterla Y no la hemos metido Si hay goles visitantes Que entiendo que si Ahora mismo estamos fuera Necesitamos al menos un gol Eso es Eso es lo que hay que comentar Ahora mismo Vamos a intentarlo por aquí Con un Wiki Balón para Haton Ojo ese balón De Valverde Para McBride Claro que si Valverde Villo Valverde El primer balón que toca Ha sido para dar Una asistencia de gol Para ponernos por delante Frente al Bristol Rovers En este partido de vuelta Madre mía Valverde Oye tío Tiene el don de la oportunidad Tiene estrella Este chico El primer balón que ha tocado Ha sido una asistencia Increíble ¿Qué hace? ¿Qué hace Rochers? Menos mal que lo ha perdido Menos mal que lo ha perdido El jugador de Bristol También es malísimo Vaya balón de Valverde ahora Vale Valverde Primer paso Una asistencia Segundo una pedrada Que se ha ido fuera Vale Buen balance Vamos ya con la asistencia Compensado Mira aquí viene Valverde Apertura para Fischer Vamos a Fischer Dentro de la de con McBride Aguanta de espaldas Deja Fischer De nuevo Valverde Fischer McBride Como tocamos Uy McBride el tiro Uy McBride el tiro Porque si se llega a marcar Si llega a marcar Ya si que si Estábamos casi en la final Vale viene Valverde Balón para Fischer Bueno mira lo que le ha hecho Fischer Menos Que pena que después se le ha echado Se le ha echado demasiado larga Después tío Pero lo que le había hecho Al defensa era increíble Fischer es el futuro Lo recuerdo Jugador con buen potencial En ese extremo izquierdo Es el futuro Pero ya En algunos partidos Ya es el presente también Viene Valverde Buena apertura para Fischer Fischer con McBride Fuera de juego Pero había marcado un golazo Vale 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 Estamos Estamos bien eh Estamos muy bien eh Estamos muy bien eh Si no la liamos tío Por favor no la liamos en defensa tío Vale 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 Ese tío va muy fuera Si no la liamos Si no hacemos ninguna liada en defensa tío Estamos en la final Arriba Arriba estamos muy bien tío Que buena recuperación de Andrade Ese balón para McBride no ha llegado Y Miller No se que hacía Miller Tan arriba No se que hacía Miller Tan arriba Vale buena recuperación de Rogers Viene Valverde Que buen balón de Valverde Para Fischer Fuera de juego Por muy poco creo yo eh Por muy poco creo yo Que balón de Valverde eh Oye Valverde Ahí en la media punta Parece que encaja bien eh Parece que encaja bien Viene McBride Se equivoca ahora McBride En el pase Recupera Fischer Cuidado que lo intentamos Una vez más Fischer Joder Fischer ha fallado Los dos pases seguidos Hijo Vale estamos dominando Estamos dominando claramente Van dos tiros a uno Pero estáis viendo el partido Estáis viendo el partido Cómo estamos jugando Cómo está habiendo jugada O sea el límite del fuera de juego Ha habido uno que hemos marcado Otra a la que se quedaba Fischer completamente solo Estamos muy bien eh Estamos muy bien Mira Hatton Mira Hatton Podría haber buscado disparos ahí Pero ha tardado Estaba lento Vale Contengamos Contengamos esta jugada De ataque por favor Por favor ¿Quién sale? ¿Quién sale? No Quédalo ¿Qué tal? Tío ¿Qué mal defendemos? Quédalo Están defendiendo Por favor Gol de Anderson Qué injusto De verdad Qué injusto Es que estemos ahora mismo En esta alineatoria Empatados eh Es injusto eh Es bastante injusto Es bastante injusto Juegan Wiki con Valverde Vamos a ver Valverde con Hatton De nuevo Valverde Interviniendo mucho en el juego Uy ese balón Uy ese balón Qué golazo de Fischer Qué golazo de Fischer Que la estaba liando al lateral Una y otra y otra vez Hasta que por fin Ha aparecido Para reventarla Para marcar el 1-2 Estamos en la final Con esto estamos en la final Tiene que hacer dos goles El Bristol Rovers eh Dos Si no estamos nosotros en la final eh Al final este vídeo Se va a ir a 40 minutos eh Cuidado cuidado Bien tapado Qué buena recomendación de una Wiki Claro que sí Una Wiki Labor defensivas Un crack Míralo Ahí está la Wiki Qué buena esa pausa Balón para Uy no sé si ha hecho bien ahí En dejarla pasar eh No sé si ha hecho bien En dejarla pasar Fischer Porque tenía ventaja Cuidado Fischer Jugando con McBride 1-3 chicos Marcamos El 1-3 al Bristol Venga el Bristol al carrer El Bristol al carrer El Bristol al carrer Al carrer Y al carrer Y el Bristol Al carrer Madre mía Qué ha pasado Qué ha pasado Qué hemos liado en tan poco tiempo Qué hemos liado en tan poco tiempo Es increíble Wow chicos Increíble lo que hemos hecho eh Increíble lo que hemos hecho Eh Clark Lo siento Eh Lo siento Clark lo siento Pero vamos a refrescar las bandas Que están cansados Coche en la defensa Eh Clark lo siento por dejarte fuera Pero Pero es que estamos ganando 1-3 Si estuviésemos empate O estuviésemos perdiendo Es otra cosa Pero estamos ganando Y he sacado a jugadores de De refresco Jugadores de refresco Y es que Valverde está haciendo un gran partido Ahí está Valverde Balón para McBride Que se le va arriba No ha tenido Ha tenido el hat-trick eh Ha tenido el hat-trick McBride Lo ha tenido Pues Que creo que nos vamos a la final Que nos vamos a la final A partido único A doble partido No lo sé Yo diría que es a partido único Yo diría que es a partido único Si es a doble partido El vídeo se va a ir casi a los 40 minutos Eh Si es a partido único No tanto Pero Pero gran partido Gran partido Gran eliminatoria No por favor No podemos regalar este gol Tío Iba a entrar Iba a entrar Tendría que haber entrado En jugadas así Tengo que entrar Tío Porque Es una acción Que no tiene ningún sentido Tiene que los tiempos de descuento Tiempo de descuento Nos vamos a ir a la final Uy McBride ha rozado la trick En un par de jugadas Uy En el corner ahí también había rematado Chicos 1-3 Victoria Doblete de McBride Un gol de Fischer Que gran partido de Fischer Gran partido de McBride Gran partido de Valverde El nuevo El nuevo jugador Que ha aparecido en el equipo así A última hora Y nos hemos metido a la final Contra El Newport County Ahora la pregunta ¿Doble? No ¿Esa partido único? Oye ¿Cómo me haces esto tío? ¿Me dejas una semana Entre ida y vuelta de semifinales? ¿Y me dejas 4 días Entre el partido de vuelta de semifinales Y la final? ¿Soy tontos? Y encima El Newport tiene un día más de descanso Seguro 100% 100% Pues Estamos a un partido De ascender a tercera división Yo no sé cómo hemos llegado A esta situación Pero estamos a un partido De ascender a tercera división Suena coña Suena coña No era el objetivo de la temporada Pero oye Si lo conseguimos Felicitar al equipo Felicitar al equipo Vamos Felicitar al equipo Ya solo por haber llegado hasta aquí Ya solo por haber llegado hasta aquí Es un mérito tremendo Es algo tremendo Lo que hemos conseguido Billy Rogers Cuéntame Cambia a lateral ¿Verdad? Vuelve ya a su posición de lateral Vale Ya es lateral otra vez Y ya no hay cosas raras Y lo que vamos a hacer con este jugador Pues subirle la velocidad Subirle la velocidad Todo lo posible Eh Que sí Subirle la velocidad Todo lo posible Vale Porque es bastante lento Para ser lateral Pues Al lío Al lío Y el lío es El lío es El lío es Ganar a Newport County Vale Este que cambia de posición Cambia de posición Y no sube de media Igual no era tan bueno El cambio de posición Precedentes contra Newport County Vamos a repasarlos Ya que estamos El último es un 2 a 1 Una victoria El último es un 2 a 1 Una victoria Y debe haber Al menos una anterior a ese Que es un empate Nos hemos enfrentado Dos veces al Newport County Hemos ganado una Y hemos empatado la otra Y es una final Esto es una final ¿Puedo intervenir? Pues sí Pues sí Sí Es una final Es una final Al fin y al cabo Eh Bueno Pues chicos Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo Porque claro Visto como hemos jugado antes Me da a mí que voy a repetir el 11 Me da a mí que voy a repetir el 11 Y eso significa Valverde de la media punta Significa no wiki Y significa andrado de extremo derecho Vamos a repetir esto Vamos a repetir esto Porque esto ha funcionado realmente bien Lo que funciona no se toca Y esto ha funcionado Y con esto Vamos a la final En Wembley Newport County Regents 2 Vamos a luchar por un hueco En la tercera división inglesa Último partido de la temporada Eh Nervios 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 ¿Por qué no? Esperaba verme en esta situación hoy Eh Vale Vamos 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 Newport County Regents 2 Y vienen cansados Bastante más cansados que yo Dato a comentar Que me parece importante Es un dato importante a comentar Ojo viene McBride Balón para no wiki No wiki con Fischer Fischer que la quiera liar Toca para McBride Aguanta de espaldas Atom ahora con McBride de nuevo Atom que la mueve Toca para no wiki Este con McBride Este con Valverde El disparo arriba de Valverde Vamos a marcar el primero del partido Chicos Ahí Ese balón perdido por no wiki Va a jugar en Newport Newport que juega Los instalantes en 5-3-2 5-3-2 5-3-2 El Newport County Garrileros largos A los que habrá que intentar Ganar la espalda Con nuestros extremos Viene Valverde Que bien Viene Valverde Aquí a recibirla Al medio Mira ahí Libre de marcar Oye Valverde es media punta Hay que cambiarla de posición Valverde Que balón para McBride No hay fuera de juego Marca McBride El 0-1 Chicos Que asentemos A ver A ver A ver Espérate Espérate Bueno Bueno Te esperen ellos Te esperen ellos Que venimos Que venimos otra vez Que venimos otra vez Que venimos otra vez Uy ese balón de Andrade Chicos Ese balón de Andrade Vale 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 Estamos ganando Estamos ganando Y estamos siendo mejores Que eso es importante No es solo cuestión de ganar Es cuestión de ser mejores Porque Si te acercas más a la victoria Claro Cuidado 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 que Quieren atacar ellos Ahora Cuidado 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 Al palo El centro Lo saca Rogers Dándole al palo Chicos al palo Chicos al palo Chicos al palo Era la primera vez Que llegaban Al palo Vale Intentamos nosotros Ahora viene Nowiki Nowiki Con McBride El disparo Corner Vale 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 Estamos ahí Minuto 30 Ya de partido Y estamos ganando Marca McBride El doblete En el corner El centro De Hatton Desde el saque de esquina Y McBride Rematando el corner El 0-2 Doblete de McBride Madre mía Este tío es un héroe Este tío es un héroe Este tío es un héroe Qué pena que McBride No sea de los canteranos Bueno Es de los originales A McBride Cuando acabe esta serie Y tengamos jugadores Con 90 de media Nos acordaremos de McBride Y diremos McBride Jugador original De Rillentos Fue el que nos llevó Al primer ascenso De la serie Porque estamos ganando 0-2 en la final Estamos a tan solo 50 minutos De ser Equipo De tercera división Ascenso de la primera temporada ¿Quién le va a decir? Espérate que no Uy, espérate que no ha acabado esto Bien Cohen Bien Cohen en la portería Bien Cohen Bien Cohen ahí No hay prisa por sacar También te digo No había prisa por sacar Bien Rogers Nah, nah Se han todo bien Y Valverde Valverde aparición de última hora Ojo Valverde Ojo Valverde Está aparición de última hora Chicos Que tiene muy buena pinta 0-2 en descanso Chicos Con ese doble De McBride Por favor Que nos lo vamos a llevar Que nos lo vamos a llevar Nah, yo estoy flipando Yo estoy flipando Que nos lo vamos a llevar Tío Que nos lo vamos a llevar Venga, vamos Vamos, vamos Claro que sí Viene Valverde Apertura para Andrade Andrade Tocando atrás para Hatton Con Valverde Ojo en un wiki Que recibe solo McBride Ahora con Fischer Para Ey Dentro de Andrade La sacada de defensa Fischer No sé Fischer Todo el baño Completamente fuera Saca de puerta Para Neopro Conte Chicos Minuto 5-4 que se va a cumplir Ya de partido Ganando 0-2 A un paso De ascender a tercera A un paso De ascender A la tercera División inglesa En la primera temporada Y después De la caída Que habíamos tenido Y eso es lo peor de todo Con la dinámica Tan negativa Que traíamos Hemos demostrado Que Si no hubiese sido Por la simulación rápida Igual hasta conseguimos El ascenso directo Si no hubiese sido Por la simulación rápida Igual hasta conseguimos El ascenso directo Pero esto Esto está Esto está siendo Más emocionante Está siendo Más épico Conseguimos un ascenso directo Buen balón ahí cortado Por Jackson Aquí estamos sufriendo Lo hemos visto Las semifinales Las semifinales completas También la final Esta completa con Nowiki Que viene aquí A la carrera Dejo para Rogers Este comandrade De nuevo Rogers Desaparciendo Nowiki Atrás con Hatton Hatton Que bien está jugando Hatton Deja para Miller Miller por dentro Con Fisher En McBride Hot trick de McBride Chicos 0-3 Salido por County Vamos A la tercera división McBride Héroe Héroe Este tío es un Es un dios Apuntados el nombre De McBride Porque Este tío Nos va a dar Nos ha dado ya Ya con esto Nos está dando Una alegría tremenda Pero Pero yo creo que va a ir a más Yo creo que va a ir a más Me alegro mucho Me alegro mucho por esto Me alegro mucho por esto Pues mira Con el partido decidido Yo creo que es un momento De que jueguen Algunos jugadores míticos Si va a poner a Coche No Coche no es tan mítico Vamos a poner a Huard Un gran jugador Vamos a poner a McMahon Y vamos a poner a Clark Y que ellos sean Los que despidan Esta Primera temporada Del modo Que hará Rienes Que va a acabar Mejor imposible Porque al final Siendo un equipo De cuarta división Toda su vibración Tu único objetivo Que puedes tener Es ascender Lo máximo Que puedes conseguir Como equipo De cuarta división Es ascender Y es lo que estamos A punto de conseguir Habiendo sido séptimos Haciendo el pecho frío En la última jornada Que yo pensaba Que nos íbamos a quedar Fuera del playoff Y aquí estamos Y aquí estamos Que nos vamos a tercera Que nos vamos a tercera Lo máximo Que puedes conseguir Es el ascenso Porque al final Bueno, ser primero o segundo O ascender en el playoff Al final El objetivo es el mismo Ascender en la división Y Y eso es lo que estamos A punto de cumplir Y eso es lo que estamos A punto de cumplir En la primera temporada En el modo que 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 En el original No ascendimos en la primera temporada Ascendimos en la segunda Ascendimos en la segunda Pero aquí Ya lo estáis viendo Estamos volando chicos Voy a entrar No para defender nada Voy a entrar Para ver Como celebramos La victoria Como celebramos El ser campeones Y el llegar A la tercera división Ojos a contra Nada Vino fuera de juego chicos Da igual Acaba El partido Y vinos como celebra La afición Porque estamos En tercera división Claro que si Como lo celebra ahí Maldonado Nuestro capitán Rogers McBride A Chufatrick Madre mía McBride A Chufatrick En la final Un doblete en semis Increíble Increíble Wow Wow Mirad como celebra Mirad como celebra Los jugadores Porque hemos conseguido Algo histórico Ascenso en la primera Temporada chicos Y esto Después Sacaremos clip Esto es uno de los momentos Del año Esto es uno de los momentos Del año El primer ascenso De la serie De Regents 2 Es uno de los momentos Del año Los jugadores Aquí celebrando En el coro Van subiendo Todos Para celebrar Este título Bueno Título de rompillas Este Este ascenso Que ahí lo vemos Ahí lo vemos Como van subiendo Todos Ahí tenemos a Rogers Nuestro mejor jugador A día de hoy Y por último Maldonado Nuestro capitán Que va a coger Ese trofeo Que no se de que es Este trofeo Pero está guapo Y lo van a levantar Al cielo de Wembley Chicos Ahí está Somos equipo De tercera división Wow Yo estoy flipando Yo estoy flipando Wow 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 10 de valoración McBride No era para menos No era para menos Wow Increíble Espectacular 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 Es un equipo muy fuerte Pero la victoria de la final Por una diferencia Entre la cual Eso ha sido algo Fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Nos lo hemos creído Nos lo hemos creído Nos hemos creído Que éramos muy buenos Y hemos ganado Un hat-trick No se ve todos los días Nada McBride Espectacular Espectacular Esperaba que marcar Un hat-trick No hombre No esperaba que marcar Un hat-trick Si esperaba algún gol suyo Pero no un hat-trick ¿Estás feliz por la victoria? Como para no estarlo Hemos ascendido A tercera Joder Claro que sí Flipando Flipándome ya yo Y vendemos a Blanca Encima Nada increíble Nada increíble Nos hemos metido En el play-off Por un punto Nos hemos metido En el play-off Por un punto Y hemos acabado Ascendiendo Poco más puedo decir Poco más puedo decir Bueno vamos a ver Que hemos hecho En esta temporada En FA Cup Llegamos al replay De ronda 2 En Carabao Cup Ronda 1 En League 2 Hemos acabado séptimos En el puesto de play-off Y conseguido ascenso finalmente Y en la Papayones Trophy Caímos en fase de grupos Bueno lo bueno es que La Papayones Trophy Es una competición Que también disputaremos En tercera Ya con un mejor equipo Y quizá la podamos Luchar mejor Para ganarla En cuanto a estadísticas Tampoco os creáis Que han sido No ha sido nada increíble Sobre todo Porque la simulación rápida Nos hizo perder Muchísimos puntos En lo que es La segunda vuelta Ahí lo veis 57 partidos 24 victorias 12 empates Y 21 derrotas 77 goles a favor Y 67 en contra Bastante goles en contra Más un gol en contra Por partido Y a favor No mucho más de uno Mirad Esos son los datos De esta De esta Primera temporada Y ahora que Pues vamos a ver Un poquito Lo que han sido Los jugadores Joder Quedan para el recuerdo McBride el primero Y más con el hat-trick Que ha hecho la final Pero hay muchos jugadores Que quedarán ahí La portería Fallon Que fue el portero Hasta que apareció Coen Que tenía buen potencial 9 puertas a 0 En 19 partidos Y ojo Coen 6 en 30 Ojo la diferencia Ojo la diferencia Que Fallon tiene 9 puertas a 0 En 19 partidos Prácticamente Uno cada dos partidos Y después Coen solo tiene 6 en 30 Aquí hemos pegado Un Mahogan Aunque no lo parezca Claro que Coen a la larga Va a ser mejor que Fallon No hay ninguna duda Pero ojo Valdolado Nuestro capitán Ahí está Una asistencia Jackson un par de goles Ha hecho Nuestro otro central Esa pareja de centrales Inamovible Coste como central Ha jugado bastante 26 partidos 40 para Rodgers Que es el jugador Con más potencial del equipo Ahí está Titularísimo Miller también En el lateral izquierdo Con 43 partidos 32 para Edwards Que ha jugado sobre todo Mucho como suplente Hatton Al final ha jugado 40 partidos Es verdad que Apareció marcando goles Y tal Después no ha marcado tanto Pero creo que ha sido Un jugador importante Connor Hatton Connor Hatton Después Patrick Hubbard Otro jugador que fue Importante Durante el comienzo De De la serie Ha perdido la titularidad Un poco al final Pero un jugador muy importante Andrade Que se ha hecho con la titularidad Al final 6 asistencias No está nada mal 6 asistencias En 18 partidos No está nada mal No está nada mal 14-11 para Sebastian Clark Doble figuras Para este jugador Que es un crack Fischer Que Ha hecho un gran playoff De hecho Mirad los datos del playoff Un gol Y 3 asistencias En los 3 partidos Que ha jugado Del playoff Muy bien Fischer Muy bien Fischer Que creo que es un jugador Que va a ir a más Claramente McBride Probablemente El mejor jugador De la primera temporada Hattrick en la final Del playoff 5 goles En el playoff No hay nada más que decir Dejado al Egipto Le han faltado Le han faltado números Le han faltado números No ha sido gran cosa McBride No ha estado mal De los que han jugado Como extremos De hecho probablemente El mejor Y Y poco más Y bueno Arnold Arnold 7 goles Es verdad Arnold no ha estado Nada mal El delantero suplente Bueno y ahora Los que más Los que lideran McBride es el que más ha jugado Jackson Maldonado Pues McBride Clark Miller Y bueno Rogers, Hatton y Hubbard Que llegan todos ellos A 40 partidos En cuanto a goles Lo hemos visto McBride el máximo goleador Clark segundo Y ya el tercero No ha llegado ni siquiera a 10 Es McBride Seguido de Arnold Hubbard Y Fischer Se ha quedado entre goles Pero Fischer Fischer subirá Subirá Además Fischer Fischer apareció como a mitad de temporada Creo o así Y en cuanto a las asistencias Pues Clark con 11 Bright con 10 McBride con 10 Los dos con doble figuras Fischer con 9 Ha acabado con un gran número De asistencias también El joven Extremo También contra la de 6 asistencias No ha estado nada mal en ese sentido En cuanto al desarrollo Bueno, esto de desarrollo Claro Esto con el Madrid Tiene sentido ver Porque veis un poco Cómo han subido Aquí claro Es que son todos jovencísimos La mayoría Aquí pues muchos Han pegado subidas increíbles Pero la mayoría Claro Es que era una plantilla nueva Son jugadores Que no existe ninguno Y yo creo que esto del desarrollo Bueno, lo podemos ver así por encima Cómo han ido subiendo Pero sobre todo esto Para tenerlo en cuenta De cara ya a la próxima temporada Donde los jugadores Ya estén más asentados Y ya veamos Oye, pues este ha subido muchísimo Tiene una pinta tremenda Hombre, aquí vemos que Rogers ha subido 4 puntos Claro Porque tenía 66 Y tiene 18 años Claro Es que con esas condiciones Pero bueno Sí, podemos ver así por encima Cómo han ido subiendo Todo lo que han subido Desde que Desde que inició la temporada Hasta este punto Mira, Fischer por ejemplo Empezó en 47 Porque estaba de lateral Y ahora tiene 61 Va, Bright tiene 66 Ha subido 3 puntos de media A sus 31 años Y tiene previsión Creo yo de seguir subiendo Y bueno Así está el tema Valverde Cuidado Emilio Valverde Cuidado este que ha aparecido A última hora Y que se Parece que se puede hacer un hueco Lo único el potencial Pero bueno Creo que Creo que ha dejado Dos buenos partidos En el playoff Creo que ha dejado Dos buenos partidos Mira, dos asistencias Ha dejado Creo que ha dejado Dos buenos partidos En el playoff Valverde Un jugador A tener en cuenta Para la próxima temporada Aunque Su potencial no será demasiado alto Chicos, gracias Por ver este vídeo Gracias por apoyar El regreso de los Rienes Rienes 2 Es una realidad Y estamos aquí Para reventarla Desde el principio Primera temporada Y ascenso A la tercera división Nos vemos en unos días Con el primer directo De esta serie Comenzando la segunda temporada Y nada Muchas gracias a todos Podéis dejar un like Podéis suscribiros Objetivo 15.000 suscriptores Chicos, vamos a por ese objetivo Vamos de cabeza Por los 15.000 suscriptores Así que Suscribíos Todos los que no lo estáis Dejad un like y eso Y nos vemos En la próxima Chao